Yomairi Santos Baredes, hermana de Juan Carlos Santos Baredes, mejor conocido como Caleca, quien está siendo acusado de herir a varias personas y matar a otra en Villarriba, dice familiares de este, quien ya está detenido, temen por la integridad física del mismo. Claro que si lo apresaron y lo agarraron muy sanamente, no tienen un rascuño, nosotros lo que esperamos es que no le hagan ningún daño, porque bien se sabe que la Policía Nacional y el DICRIM son muy abusadores y con el deseo que ellos le tenían de matar, lo dan para hacerle algo. Y decir que él se lo buscó eso, a él no lo mataron porque lo encontraron en un lugar público y había cámaras. Nosotros lo que esperamos, él es responsable a su hecho, él habló, dijo todo como fue, nosotros lo que esperamos es que no nos aparezca con ningún daño, porque la prensa lo vio, vio que entró caminando y todo eso es lo que esperamos, que no nos aparezca con ningún daño. Recordamos que Caleca está siendo acusado de quitarle la vida a Albert Basilio Brito Peña y herir a su compañante José Miguel Beato Mercedes en medio de un hecho registrado en la noche del jueves 18 de julio en la carretera Nahua San Francisco, específicamente en la comunidad de Artigonito, del citado municipio. También es acusado de herir de bala a dos agentes de la Policía Nacional en el municipio de Hostos cuando estos pretendían apresarlo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.